Vamos a hablar acerca de este caso que ha salpicado a altos mandos policiales en el comando departamental de Santa Cruz. Dos ex oficiales de rango coronel y capitán fueron dados de baja, están con detención preventiva, había supuestos vínculos con un narcotraficante que tenía orden de captura y pedido de extradición por parte de la República Federativa del Brasil, pero este asistió dos veces y fue hasta condecorado por uno de ellos. ¿Qué es lo que está pasando en la Policía Nacional? Estamos junto al ex ministro de gobierno y es por eso que lo hemos invitado en su calidad de ex ministro de gobierno, Hugo Moldis. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, usted como ex ministro de gobierno me imagino que durante su gestión ha podido ver este tipo de casos en la policía. ¿Qué tan complejo es y hasta dónde llega? Sí, a ver, yo lo primero que quisiera poner, digamos, las cartas sobre la mesa en el sentido de que hay muy buenos policías, tanto hombres como mujeres que cumplen con su vocación de servicio a la población, a la sociedad, que han ingresado a ser policía, ya sea por la vía de la academia o por la vía de las escuelas básicas, creyendo en lo que hacen. Ahora, sin embargo, como en todas partes se conocen habas, hay pues, como se dice dentro de la policía, elementos que van modificando, incluso de haber ingresado creyendo en su convicción policial, van modificando sus actitudes por una relación directa que tienen donde se origina el delito. La policía es lo más cercano que tiene el ciudadano, pero a la vez el policía lo más cercano que tiene también es a quien comete delitos y a veces ahí se van generando distorsiones que ante la ausencia de ciertos mecanismos de control, de rigidez institucional, pues van conduciendo, van empujando a su vinculación con el delito. Esto ha sucedido antes, sucede hoy y seguramente sucederá después de lo que se trata es de bajar los niveles de esa realidad. Es decir, es poco probable que en ningún país del mundo se pueda impedir este tipo de relación policía con la comisión del delito, pero hay que bajar los niveles. Creo que estamos en un momento complicado, que lo que hace es, a partir de un hecho puntual del coronel Medina, cuya suerte se decidirá en la justicia, creo que lo que pone en evidencia es la necesidad de una transformación institucional profunda, que a mi juicio es la agenda pendiente que tiene el Estado, el gobierno desde el nacimiento del Estado plurinacional. ¿Cómo debería ser este proceso de reestructuración de la policía? Yo quiero explicarle por qué de esta necesidad. Cuando se aprueba la nueva constitución, producto de un país en un contexto nacional bastante tenso, con la derecha no democrática en este país, tratando no solo de evitar la asamblea constituyente, sino de derrocar al gobierno presidente Evo Morales, hay una precaria relación de fuerzas en el país que empujan a hacer ciertas, yo diría, concesiones dentro de la asamblea constituyente. Y una de ellas fue el no incorporar mayores elementos de los que ya estaban en la vieja constitución en el régimen policial. Entonces, si vemos lo que está hoy en la constitución, con lo que estaba antes es exactamente la misma. Y a partir de ahí no se han hecho modificaciones sustanciales. Entonces, hay una estructura institucional que en realidad tiene que ver con el viejo Estado. Segundo, hay una concepción del policía que tiene que también ver con el viejo Estado. Y esa concepción del policía con el viejo Estado y no con el Estado plurinacional, es una herencia de una policía hecha a imagen y semejanza de la doctrina de la seguridad nacional que Estados Unidos le impuso al mundo durante décadas. Por lo tanto, de ser muy eficiente para controlar y reprimir la protesta social, pero a la vez ser muy permisible en el combate al delito. Eso hay que cambiar. Hay que cambiar porque hay un Estado plurinacional que tiene una soberanía marcada frente a la injerencia de Estados Unidos. Y tercero, hay algunos principios que favorecen la comisión de la relación de algunos policías con el delito que tienen que ver, por ejemplo, con la no movilidad territorial. Si debería ser eso un principio. No es un principio en su laboración. La policía no puede estar más de, creo yo, de un año, dos años máximo, en un territorio, no tres o cuatro. Porque eso va reutilizando su conducta y lo va haciendo más objeto de peligro en esta subrelación con la comisión del delito. De grupos de poder delictivos. Claro, así es. El viejo dicho, o plomo plata. ¿Cómo es? ¿Aceptas o no aceptas? Si no aceptas, bueno, te lo diste tú o tu familia. Aceptas, todo va bien y armado. Exactamente. Porque hay grupos delictivos que son fuertes, sobre todo en el tema de narcotráfico, que si bien, infelizmente, en el país no hemos llegado a la categoría de carteles, eso no quiere decir que no tengan la fuerza para material o incluso en Santa Cruz, por ejemplo, a veces las ejecuciones son muy claras. Entonces hay que modificar varias cosas. La forma de ingreso a la policía. Bueno, el escándalo de la ANAPOL que revisábamos a principios de año. Claro, el examen ya no dice nada, ¿no? Porque los que más estudian son los que quizá menos entran, ¿verdad? Pero además de eso, ¿qué es lo que lo está llevando a Fernando X? ¿Qué lo está llevando a Fernando a ingresar a la policía? O sea, su vocación, la influencia de algunos hermanos o primos que están dentro de la policía y que le han dicho, puta mano, aquí vas a tener la vida segura, ¿verdad? Su compromiso con la sociedad, su compromiso de combatir el delito. ¿Cuáles son los antecedentes de ese Fernando? ¿Cuál es su círculo familiar? Este Fernando, ¿qué antecedentes tiene en su vida como estudiante? O incluso antes de ingresar a la academia, es decir, ¿ha sido detenido? ¿Cuántas veces? En fin, ¿sí? Entonces, eso implica mejorar los mecanismos de control interno en todo sentido. A nivel de ascensos, cada año, ¿no? Cuando hay que ascender. Más que destinos, ascensos. Viene en la comisión, recibe, muy bien, la calificación de su capacidad operativa, pero también pesan muchísimo los certificados, la especialización, los cursos de formación a los que usted se ha metido. Y resulta que uno a veces tiene una cantidad de certificados, que uno suma las horas de ese curso, ¿sí? Y va sumando, y va sumando, y va sumando, y resulta que uno se pregunta, a ver, este tipo ha pasado cursos de todo tipo, se ha especializado en todo. ¿Sí? Ha estudiado inglés, francés, aymara, a quechua, a computación, que esto y lo otro, etc. Y que es alto trabajo. No coinciden la cantidad de horas de estudio con la cantidad de horas libres. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué lleva eso? O que realmente nadie se dio cuenta que el muchacho realmente era un estudioso y que se la pasaba estudiando y no cumpliendo con su trabajo. O, con tal de tener mejor puntuación, ¿no? Se consiguen certificados, ¿sí? Vale, no falsificados. Algunas veces se han detectado, digamos, certificados adulterados, en fin. Pero, bueno, pues voy donde el dueño de tal instituto, de tal academia, tal, y yo, bueno, no. Tienes todo mi apoyo. Él es, pues, ¿no? Certificado. Que pasaste el curso. Entonces, hay que hacer muchos cambios institucionales. Así que yo creo que esa es una agenda pendiente que se necesita resolver. Y felizmente creo que en los últimos días hay señales positivas. Un poco las medidas que se han anunciado desde la policía, desde el ministerio de gobierno, que se han puesto por delante de los hechos. Porque hasta el miércoles pasado yo veía que estaban detrás de los hechos. Es decir, era una actitud más reactiva que proactiva. Hoy creo que se han colocado delante de los hechos. Y me parece interesante la propuesta, ¿no? De un, por ejemplo, de, para, como debate, digo, como elemento de discusión, lo que ha sugerido el ministro de la presidencia a propósito de, de generar un ente externo. No sé si sea precisamente la asamblea legislativa o no, como propone, pero bueno, como idea está, está bien. Quizá habría que muy rápidamente, sin mayor vuelta, impulsar una comisión nacional para la reforma policial. Y yo estoy absolutamente convencido que la mayor parte de los policías lo desea, lo quiere, porque también uno ama su institución. Claro, y son apuntados, señalados, por culpa de unos cuantos malos policías. Todo el cuerpo policial se ve involucrado en, o todos son corruptos. Así es, exactamente, ¿no? Y, así que yo creo que hay unas condiciones favorables, ¿no? Y cómo se convierte este revés que ha significado este hecho concreto del coronel Medina, más bien en una victoria moral, en una victoria institucional. ¿Cómo ha visto las medidas, por ejemplo, de, rápidamente, ya para cerrar la entrevista, este tipo de medidas de dar, por ejemplo, sacar prácticamente a todos los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el crimen en Santa Cruz, ponerlos en observación, revisar el tema de los destinos? Bien. ¿Va a ayudar eso? Ayuda porque hay muchos que están muchos años, incluso, diría que están muchísimo más de cuatro años, en vez. Sí, de hecho, con el equipo que yo tenía, habíamos pensado hacer un cambio sorpresivo, precisamente, de la Felses en Santa Cruz. Ya había antecedentes para ese entonces. Así es. Así que, me parece bien, una buena medida. Lastimosamente, justos pagan por pecadores, como se dice, pero creo que en este caso es mejor pecar de exceso a pecar de omisión, llevar adelante este conjunto de medidas preventivas que se han anunciado. y creo que eso hay, ahora es una respuesta puntual, es una respuesta rápida de contingencia a un problema concreto. Ahora lo que hay que es pensar en el bosque y iniciar un camino de transformación institucional. Quiero agradecerle por haber estado junto a nosotros y como ex ministro de gobierno, voz autorizada para hablar de este tema. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros Hugo Moldis, ex ministro de gobierno.